Na 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 Hola que tal mis amigos, bienvenidos a otro video más de Radio Aviation Videos. Este video es solamente para desearles a todos ustedes una feliz navidad y un... ¡Prospero año nuevo! Les agradecemos mucho a todos ustedes la oportunidad que nos dieron de entrar hasta sus casas en el año 2016. Muchas gracias por darnos esa oportunidad. También queremos decirles que tenemos nuevos proyectos para el año 2017 que sabemos que ustedes y nosotros los vamos a poder disfrutar juntos. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores en Facebook, en YouTube, todos aquellos que nos siguen de una u otra manera y nos apoyan en este gran proyecto de la aviación. Una vez más, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y feliz Navidad!